La 11, ya la ultima La ultima que es Richard Mario Osea, no, si no, 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 pero... Me da miedo estar en el computador Y hasta ese punto llegaba mi trauma Ya, 1, 2 No, no, no Toda la hora No, no, no ¿Tiene la doble escopetación? ¿Tiene la doble escopetación? ¿Tiene la doble escopetación? Vamos Alfredo, tengo que agarrar a los power, de la derecha Ahora anda a la izquierda, para que agarre el doble Ahora vendría la carroza, ¿no? No, deja de impresionarme la explosión de esa carroza No, 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 ni, no, ni, 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 ni Ya más, el mar te empieza prison break Todavía, todavía existe prison break Empieza aún a nada de tontería Pero weao, ¿cuántos años ya es esa wea? Esa wea tiene que llegar a esto. Todo cortada. Recién la retomaron ahora. Wow, weao. ¿Como así? ¿Son como casi 10 años por eso no me hacía? Sí, buscalero. Yo creo que cuando partí a mi primer año en la universidad, estaba presión por ahí. ¡Yo! No, el de adelante lo voy a tomar, el de atrás. Sí, pero igual yo quería. Pero igual no la he visto, así que no saco nada. Quiero verla, tengo toda la wea descargada. Algún día me pegaré la coreana de Doctor House que me pegué. Doctor Casita. La vi entera así como en una dosa. Ay, weao. Hacía cagar así donde haya... Todo el día con... ...o en operaciones, weao, después me terminé siendo Doctor, weao. ¡Nunca el locus! ¡Nunca el locus! Ya, para el weao. Tu soy idiota, weao. Ay, no te creo, weao me dio esa bala. ¡Pero weao! ¡Hijo de puta, weao! ¡Hijo de puta, weao! Esto fue triste. ¿Cuál es la diferencia entre el Chrome y el Chrome Canary? Oye, todos estos los weones del Opera hicieron un programa nuevo, pero no... No creo que esté para Android. Se llama Opera Neon. No es para PC. Es bonito, weao. Pero creo que Twitch no se puede ver. ¿Es bueno, weao? No sé. Yo me quedo con el UC Browser. A ver si eres católico. Dale. Si eres católico es buen explorador, weao. Es la misma weao que el Chrome, weao. No, es la misma weao. Ya, siempre a la derecha. No, disparen para arriba, weao. Necro, juleado. No disparís con esa weao. No podés disparar cuando tenías arma, weao. Puta, el Necro que le encanta saltar ahí, weao. Pero ya, me bajé rápido, así que no pasó nada. Te voy a pasar nada. Ay, no he cansado, weao. Ya, pero esta vez Neist, tú matas a los buenos. Es que tengo la B y yo la doble. Ahhhh. A mí también le quité. Sí, yo le quité caleta, 58. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es la pena. Puta, la weao me quemo. Al de la izquierda, weao primero. Wow, no, pero igual le resultó. ¿No fue malo tampoco? ¿No fue malo tampoco? Aparte, es más divertido poder explotar el de la izquierda. No lo miento. Es más lógico porque tiene granada. Sí. El otro es una llama. Debe ir uno. Gachigazo. Buena, Neist. ¡Yeehú! ¡Yeehú! Oh, you boys are so kind. ¿Se preguntarán por qué no morí? La respuesta es sí. Para mí... Puta, la weao. No morí por el hecho de que tenía... Tomé el... El power app. Ah, bueno. No. No. Batch. Salto. Salto. Bien. Puta, me voy a botar una bala, weao nunca. Esto es imposible. Es imposible. Yo me quedo aquí quieto. Ustedes vayan a, weao. Sí. Nosotros vamos, weao. Weao, no hice stun, weao? ggclilde. 4-3-3-3-3-3-3-3-4-3-4-3-4-3-4-3-4-4-3-4-4-3-2-2-4-4-4-3-4-4-6-5-1-2-3-4-4-3-4-4-2-4-3. Se llama Mon-Lite-Game-Streme en el programa que tú te vi. ¿De qué estás hablando? Para transmitir del PC al Android. Para jugar en el celular o la tablet. Pero solamente funciona si tenís envidia. Si tu Android tiene envidia. No, si tu computador tiene envidia. Ah, si tiene envidia. O sea, ¿tu computador tiene envidia? ¿De qué tenemos envidia? Sí, del tuyo. ¿De qué vas a hacer? No, ¿por qué? Ah no, no morí yo. Cuidado a alguien más, bacán. Cuando sube atrás, weón. Ah, pero no me caí ahí. No me caí ahí. Let's fucking go. Emi no me mató, me mató un weón. Y yo no me mató de enxergarme al lateral. Yo no necesito... Ah, sí, este lado grande sí. ¡Yo hay chau! ¿Ves hable tú, Alfredo? No, mentira yo. Porque así me pongo justo en el... Me pongo justo para que me mate. Si. PIXEL PERFECT, AUTO KEY Voy a saltar por ejemplo, si yo disparo no De aquí es donde yo lo he llevado, me arranco NO, sale de acá en tu culeado PUTA KILLER CULEADO PIXEL PERFECT Me gileteo pero oooo se agachó PIXEL PERFECT PIXEL PERFECT No, eso fue malo Ya sabemos No pero es que en realidad te estás esperando que el one salte para allá y toda la cosa De hecho perdimos 8 segundos Si, no, si Ya, ya ney, anda tú por la derecha Como que el negro ya se vio como cagado ya, así como que Como que el gacha que viene tiene una gran chance de perder el PUGRAP NO, es que tu lo habías hecho mejor que yo en ese punto, así que Unos Si, no, si Dime Unos Tres Sí, el cuarto. Me acuerdo que lo ocupe con el Galaxy S4, ese programa. ¿Y cómo corre? Bien. Sobre todo si el solar tiene 5G o la tarde. ¿Y por qué no con WiFi? ¿Por eso? ¿Por 5G? Ah, ya. Tiene una buena idea, Rafael. ¿Puedes ponerle bien, Alfred? Sí. No, lo dispara en un orden. No, si dispara... Ah, no tienen razón, dispara como se... No, no tienen razón. Tiene más en un lado, más en otro lado. Más a la izquierda. Sí, para que el personaje no corra. Más en un orden para que lo 알as. Wau! No, no muchísimas veces. Bueno... La otra Solta vio a alguien que lo podía tomar. Nice! Aparecí por, ¿cachaste? El mío... softlock, weón. No, no, pero fue raro, como que... Full time lost, pero con quadriga, ¿sabes? Esa, weón, yo creo porque moriste, weón. Puta, si estaba haciendo slide, weón. No, si lo había agarrado automático. Tú tienes que saltar eso. Ahí tiene que tratar de quedar uno vivo, weón, para poder... ...segúntate... 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 ...ya, pu... Che, tu madre... Si no saltan, me van a dar imposible, ¿no? ...chuele o... ...ya... Ya, yo cubro la derecha, pero... ...oh, mierda... Bu... ...no cabe... ...hice... ...da... Acá, esto es muy atrás. Ahí. Le pegue a su resto, ¿dónde? Se fue un 15-33, ¿verdad? Wow, wow! Fue bestial, fue bestial. Fue bestial. Ya, si no me voy a desconectar. Lástimo que no hay video. ¿Cómo que no hay video? Si Alfred estaba grabando lo acá. ¿El rest time? ¿El time? Si, o si es lo de menos. Ya te llegaste. Ya te llegaste.